Fantasma Sport, la para de la moda, te tiene el especial más duro, Semana Negra. Semana Negra, monstrua, explícame eso. Sí, así como lo oyes, una semana con descuentos de hasta un 50%. Pantalones de hombre mil pesos, polocher de cuello seiscientos pesos, camisas a seiscientos pesos, bermudas a quinientos, pantalones de mujer seiscientos pesos. Llégate a Fantasma Sport, pa' que aproveches el gran especial de la Semana Negra. Fantasma Sport, calle uno, número cuatro, esquina avenida veintisiete de febrero, Hoya del Caimito, Santiago, ocho cero nueve, nueve siete uno, diecisiete cincuenta y seis. Síguenos en Instagram y Facebook. Fantasma Sport, la para de la moda, te tiene el especial más duro. Semana Negra.